Y bueno, de lo que se está ofreciendo hoy, es como lo que las imágenes que ustedes tomaron, se ha preparado justamente ya todo lo inflable, lo de la línea Duraví, que lo tengo como exclusivo, únicamente esa marca de juguete, y de la parte de la regalería que viene en general, tanto como para chicos, como para mujeres, para hombres, todo en general, como siempre, para Nochebuena es de todo. Manuel, bueno, se acerca a Nochebuena, como decías, Navidad, a la venta bien importante, y qué precio ofrece a la gente. Sí, te digo que la venta los ha sorprendido, porque, así te digo, no es por agrandar un poco uno, pero ha sido mejor que el año pasado, porque nosotros hicimos una inversión linda, después di a la madre, y bueno, prácticamente es lo que nos ha ayudado mucho por la cantidad de cosas que había. Pero sí, lo que más se notó a la venta son el juego de las luces, las luces de toda clase, se viste que había desde el chica hasta grande, y con precios, supongamos, esa de oferta que teníamos 105 pesos, es lo que más se ha vendido. Creo que hemos superado las 200 cajitas de juego de luces, por la cuenta que yo hago. Y lo demás, bueno, de adorno, pino, de todo, ya hasta hoy mismo se está vendiendo, porque nosotros pensamos, va a pasar el día del armado, bueno, se va a aliviar, pero no, gracias a Dios, muy, muy bien. En lo que respecta a regalería, bueno, como decía recién, todo listo, vasos, platos, bueno, la gente siempre se regala para Navidad. Sí, 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 vasos, platos, copas, juegos de compotera, las compoteras solas, después el tema de adornos también, los vinos que vienen en portabotellas, con adornos, también, muy bien, es lo mismo, como yo te decía, del sorteo de, que lo he pensado, vamos a hacerlo para fin de año, lo he adelantado para Nochebuena, porque los números se terminaron ayer, casualmente se completó en la lista, que es la primera vez que va a ocurrir, es la primera vez que se va a vender todos los números antes, así que el 22, el sábado 22, se va a hacer el sorteo por la Lotería de Córdoba nocturna, como siempre. Manuel, bueno, por último, en lo que respecta a ya, recién hablaba de la línea Duravit, preparándose para lo que va a ser el mes de enero en cuanto a reyes y demás. Claro, justamente eso sería Nochebuena y más que todo de reyes, porque yo de juguete dejé nada más que la línea Duravit, ahora lo inflable y los peruches, que con eso ya se está completando la, y la venta anticipada, y que quiera hacer una entrega, se recibe la, porque el Duravit es lo que más ha aumentado en relación a las otras cosas, porque no te olvides que recién de la última lista que tuvimos fue para el Día del Niño, así que de agosto a ahora, pero te digo, lo mismo está vendible, no es una cosa que no se va a poder comprar, el que quiera adquirir. Manuel, los horarios, ¿hasta qué horario va a tener el 24 y el día 31? No, pienso que va a ser hasta las 22, yo siempre abro, cierro a las 21, pero vamos a tirar una hora más hasta las 22, por las chicas que los van a ayudar, y nosotros mismos, vamos a estar todo el día acá, así que, pero hasta las 22 vamos a tener acá para atender.